Hola amigos y amigas de la Biblioteca Antonio Rodrigo, ¿qué tal? Esta semana para celebrar el Día de la Cruz os proponemos realizar un taller de cruces con la técnica de la filigrana o killing. ¿Te animas? Y te preguntarás ¿qué es el killing o la filigrana? Pues es una técnica artesanal antiquísima que consiste en realizar decoraciones hechas a base de finas cintas de papel enrolladas sobre ellas mismas que ensamblando los diferentes elementos obtenemos una decoración en 3D o en 3D dimensiones maravillosa. Los materiales que vamos a utilizar en este taller, como en cada uno de los que hemos venido realizando anteriormente, son súper fáciles de conseguir en casa. ¿Cómo son? El lápiz, la goma, el celo, las tijeras para los palcos de punta redonda, por favor, cola blanca, pegamento en barra, palillos de dientes, cúter, regla, cartón, a poder ser grueso, folio blanco o de colores, mejor será, y una serie de patrones o plantillas que podéis encontrar en internet y descargaros o directamente podéis vosotros diseñárosla, como he dicho yo. Lo primero que tenemos que hacer es plasmar nuestro patrón o plantilla, en este caso yo he cogido esta cruz que es la más fácil y la más parecida o más típica para este día, y la tenemos que plasmar en nuestro cartón. ¿Cómo plasmamos la cruz en nuestro cartón? Pues una de dos. Recortamos la plantilla y perfilamos la plantilla en el cartón, o bien marcamos los puntos de la plantilla y la dibujamos sobre el mismo cartón. La opción que yo he escogido ha sido marcar los puntos de la cruz y luego plasmarla en el cartón. Tan fácil como ir a poner la base y ir marcando y nos quedaría algo así. Luego yo he unido con la regla directamente los puntos de la cruz y como el grosor de este cartón es de medio centímetro, lo que tengo que hacer es hacer dos cruces, porque lo que nosotros necesitamos es un grosor de un centímetro. Una vez que hemos recortado nuestras dos cruces de medio centímetro de grosor, nos tenemos que ir a poner a pegarlas para que tengamos el grosor deseado de un centímetro. Para ello nos vamos a volar del celo fiso, que yo ya me he recortado aquí unos poquitos, para pegarlas. Lo primero que vamos a hacer es marcar las esquinas o puntas, que va a ser más fácil para luego repasar nuestro contorno. Gracias. 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 Una vez que hemos perfilado todo el contorno de nuestra cruz con celo o fiso, tenemos que ponernos ya a preparar las cintas, las cintas que van a perfilar todo el contorno, para ello vamos a utilizar papel blanco en este caso, yo lo voy a utilizar reciclado porque de todas maneras solo se va a ver el blanco, y voy a hacer cintas de un centímetro de grosor, de ahí la necesidad de nuestra regla, ¿vale? Así que podemos ir marcando con la ayuda de nuestra regla puntitos, ¿vale? De un centímetro, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, y así sucesivamente. Una vez dibujadas nuestros puntitos, podemos bien cortar las cintas con cúter, o bien marcarlas un poquito suave y suave para que no se nos vean los filillos luego negros, o podemos optar por borrarlas después, y cortarlas con tijeras o con cúter. Yo con la ayuda de la regla lo voy a hacer con cúter muy rápido, ¿vale? Así que si tenéis la ayuda de vuestros padres, más rápido será. Pues bien, ya una vez que tenemos el folio cortado en tiras de un centímetro de grosor, nos tenemos que poner a pegar este filito en el contorno, ¿vale? Para ello vamos a utilizar cola o bien pegamento. Yo, en este caso, como tenemos goma, o sea, plástico, prefiero utilizar un poquito de cola, nos va a ayudar mejor. Pues, tenemos que darle cuatro vueltas enteras de papel, ¿vale? Así que ir contando bien que no se nos olvide ninguna vuelta. Y hay que ir marcando bastante bien, ¿vale? Todas las esquinas. Puede parecer un poco difícil, difícil, pero no lo es, ¿vale? Tenemos hasta aquí, pues vamos a ayudar un poquito del lápiz mismo. Ya marcamos de la esquina, ¿vale? Lo revisamos. ¡Vale! Gracias. Gracias. No importa que nos manchemos porque esto se quita muy fácilmente. Y da igual que se quede regular porque ya les digo, como lleva más tapas no se va a ver nada. Esto nos va a servir simplemente de molde luego para meter nuestra filigrana dentro. Y así sería la primera. Ya tenemos el contorno de nuestra cruz perfilado con la cinta blanca, ¿vale? Pero ahora tenemos que dejarlo secar, pues, unos 20-30 minutos para que luego podamos utilizar lo que es nuestro contorno porque el cartón va a desaparecer. Entonces lo vamos a dejar aquí, que seque tranquilamente y nos vamos a poner ya con la técnica de la filigrana o los rollitos. Para comenzar con la técnica del killing o la filigrana, pues tenemos que empezar haciendo otra vez lo mismo. Una base de tira de un centímetro de grosor y yo, como es un día tan especial como es el día de la cruz, pues voy a utilizar diferentes folios de colores. En los cuales voy a usar una tira o dos, como mucho, de cada color para rellenar nuestra cruz, ¿vale? Y ya está listo. Una vez que ya tenemos todas nuestras tiritas de colores de un centímetro de grosor, tenemos que cortarlas en diferentes tamaños. Pues una tira la podemos dividir en dos, esta tira la podemos dividir en tres, esta la podemos dejar entera, esta la podemos hacer pequeña y hacer en cuatro. Esto lo tenemos que hacer con todas las tiras, pero ya vamos a empezar con la técnica del killing, que como no tenemos enrollador profesional, vamos a utilizar un palillo de dientes y nos va a ayudar un montón a enrollar. Entonces, cogemos el papelito y empezamos a enrollar con la ayuda del palito. Y es tan fácil como enrollar el papel. Y este sería el resultado de nuestro primer rollito. Gracias. 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 Ya tenemos todas las tiras de un centímetro de colores enrolladas, así que ya podemos disponernos a despegar lo que es el contorno de nuestra cruz del cartón. Ahora vamos a proceder, como hemos dicho, a despegar el contorno de nuestra cruz. Para ello nos podemos ayudar del palillo de dientes que teníamos a mano o bien del cúter o de la regla y gastando mucho cuidado de no romper el papel, ¿vale? Vamos introduciendo el palito por aquí, gastando cuidado y comprobando siempre que se haya secado bien, aunque luego lo tendremos que dejar a secar otro rato. Siempre buscando el hueco donde meter el palito para no romper, ¿vale? Vamos a intentar sacarlo, no importa que ahora parezca que se dé forma, luego le volvemos a dar la forma. Cuidado con las esquinas. Y aquí tendríamos el molde de nuestra cruz, ¿vale? Está todavía un poquito húmedo, pero cuando terminemos de rellenarlo siempre se va a quedar con más consistencia. Bueno, chicos, pues ya podemos empezar a lo que se llama rellenar. Entonces vamos a ir cogiendo los rulitos y vamos a ir rellenando nuestra cruz. No nos tenemos que preocupar porque después es cuando vamos a pegarlo, ¿vale? Ahora mismo solo tenemos que ir encajando y dándole un toquecillo personal, mezclando los colores como nos gusten, cogiendo los rulillos de diferentes tamaños, ¿vale? Vamos a ir encajando por ahí, por todos los colores, así. Como veis necesitamos mucho rollo, dependiendo del tamaño de la cruz vamos a necesitar hacer más rollitos o menos, ¿vale? Así que mira, así iría más o menos lo que sería la primera parte. La que es la fundación es una cruz, le wz sunflower o menos lo que è que le gosp сегодня va a salir. Entonces sacamos la cruz, le zip de la ru Gobierno cuando vamos a植木 y mae quien judge nerdenó con otra cruz. iente año, así la cruz. Gracias. 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 Y ya rellena toda nuestra cruz con nuestros rubritos, como veis a mí me ha sobrado alguno que yo no puedo ganar para completar algún huequito que me queda así para que quede terminantemente ajustado veis pasamos a lo que es pegar vale entonces echamos un poquito de cola aquí porque vamos a pegar con nuestro palillo de dientes empezaremos por el contorno y luego iremos pasando a pegar rulo a rulo sé que es un trabajo un poco tedioso y fastidioso hay que echar paciencia porque el resultado ya veis que va a quedar maravilloso no importa que echéis buenos pegatos de pegamento porque como esto luego se queda transparente no hay problema podéis ayudar de la mano y como digo siempre empezamos por los laterales para que empiece a pegar por que no hay problema no hay problema no hay problema no hay problema Bueno, pues una vez que hemos encolado todas nuestras tiras enrolladas, vale, simplemente tenemos que dejarla que seque, porque fijaos que cantidad de cola tiene y ahora está bastante húmeda, así que hay que dejarla que seque. Y si queréis que no se os deforme, podéis utilizar la misma cruz que hemos hecho para marcar las esquinas, incluso cualquier libro o algo parecido, para que no se os deforme mucho, vale. Y la dejáis secar con objetos con ángulo recto, así que mañana la encontraréis mucho más perfecta, vale, así que nada chicos, os animo a que la hagáis y que lo paséis genial en este día de cruces. Y eso, que nos vemos pronto y que espero que participéis en todas las actividades que seguimos organizando desde la biblioteca y desde el ayuntamiento. Besitos.